Amados hermanos, para ser libres nos liberó Jesucristo, de esta manera nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, también dice que nuestra vocación es la libertad, ¿Qué manera tan hermosa de hablar? Nuestra vocación es la libertad, somos llamados a la libertad. Esta es la última de cuatro predicaciones que hemos tenido, la primera fue una reflexión sobre qué es la libertad, veíamos que siempre que se presenta una coacción, una imposición, disminuye la libertad, pero inmediatamente después explicamos que la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le dé la gana, porque muy fácilmente lo puede manejar a uno, manejando las ganas, eso es lo que suele hacer la publicidad, un buen publicista, un buen vendedor analiza al respectivo cliente, dice que no dije marrano, analiza al cliente y mira cuáles son las cuerdas sensibles de la persona, esta es una persona que quiere dárselas de importante, esta es una persona que está obsesionada con la seguridad, esta es una persona que quiere lucirse ante los otros, esta es una persona que se está desquitando con la vida, pero no repitamos aquí esa primera predicación, simplemente decíamos que la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le dé la gana, más bien nuestras ganas o lo que llamamos ganas, lo que a uno se le da la gana, pues esa gana hay que limpiarla, hay que purificarla y se purifica buscando lo que es verdadero y lo que es bueno, por eso la libertad solo existe en el ámbito, en el espacio de la verdad, si algunos de ustedes son amigos de buena lectura, lectura profunda, bien hecha, de cosas muy bien escritas, yo quiero recomendarles un documento que fue escrito hace 20 años, usted lo consigue gratuito en internet, es la encíclica El Esplendor de la Verdad, escrita, promulgada por su santidad Juan Pablo II, en 1993 Juan Pablo II promulgaba la encíclica El Esplendor de la Verdad, y uno de los temas más interesantes que trata el Papa es la relación entre la verdad y la libertad, bueno, esa fue la primera predicación, ahí también contábamos como Jesucristo le trae libertad a nuestra vida, la segunda predicación fue la liberación del poder de Satanás, ahí comentábamos como efectivamente detrás del pecado está el que es pecador y mentiroso desde el principio, el llamado también príncipe de este mundo, pero comentábamos que no es necesario obsesionarnos con esa figura oscura, nosotros sabemos que aquel que está en Cristo está más allá de las garras, más allá de los ataques del demonio, es decir que tomamos en serio el tema del demonio pero no nos obsesionamos con el tema de la liberación, como decía Eduardo, es posible que en un futuro próximo tengamos un retiro específicamente sobre el tema de liberación, la tercera predicación es liberados de la muerte, y no hablábamos únicamente de la resurrección en el último día, sino hablábamos de cómo cuando una persona siente que todo se va a acabar, el amor disminuye su generosidad, en cambio cuando la muerte es vencida, el amor tiene la pista despejada, la victoria sobre la muerte significa la puerta abierta para el amor, ahí se puede verdaderamente amar, y entramos así a nuestra cuarta y última enseñanza dentro de esta serie, liberados del pecado, nosotros somos liberados del pecado por Jesucristo, entonces fíjate que son tres grandes libertades las que estamos revisando en estas predicaciones, liberados del demonio, liberados de la muerte, liberados del pecado, liberados, somos un pueblo libre, no somos esclavos, nosotros no somos hijos de cólera como los demás, nosotros no somos esclavos, es muy importante recuperar ese sentido de libertad, bueno, y que podemos decir sobre la libertad del pecado, pues lo primero por supuesto es darse cuenta que el pecado esclaviza, y antes de eso necesitamos saber por qué entra el pecado a nuestra vida, y antes de eso necesitamos saber qué es el pecado, la definición primera que encontramos del pecado en esta enseñanza proviene de San Agustín, San Agustín el famoso obispo del norte de África, en la ciudad de Hipona, San Agustín vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, murió en el año 430, San Agustín escribió muchísimo y muy bien sus sermones, sus tratados han sido alimento para la iglesia durante siglos y siglos y también en nuestra época, refiriéndose al pecado dice San Agustín, que el pecado es darle la espalda a Dios por volverse uno hacia las criaturas, le damos la espalda al Creador por buscar lo creado, ese es el pecado, es decir que el pecado supone siempre un acto de rebeldía, supone siempre una desobediencia, supone siempre pretender ponerse uno por encima de Dios, eso es lo que implica siempre el pecado, pero si Dios es el sumo bien, si Dios es el bien máximo, el bien estable y el más hermoso, ¿por qué cometemos esa tontería? ¿por qué cometemos el pecado? Pues la razón es porque el pecado resulta atrayente, y el pecado resulta atrayente por una de estas tres razones, me alegra muchísimo que hay más gente tomando apuntes, fíjese, eso ha servido, la insistencia en el tema de los apuntes ha servido, mire, el pecado sucede porque uno intenta tomar atajos, es decir, el pecado ofrece un bien, pero lo ofrece de manera inmediata, y la inmediatez de la retribución, la inmediatez de la recompensa, la inmediatez del deleite, tiene un poder muy grande sobre nosotros, que somos criaturas sometidas al tiempo, eso se nota muy bien en el caso de un robo, uno puede conseguir dinero trabajando, pero un robo es como un atajo para tener dinero, con un solo robo puedo hacer lo que normalmente haría en tres meses, o en un año, o en muchos años de trabajo, entonces, la inmediatez de la recompensa, la inmediatez del deleite, el pretender que uno puede lograr el mismo efecto, en más corto tiempo y con menor esfuerzo, eso hace atrayente el pecado, o eso hace atrayente pecar, el pecado es atrayente, porque se presenta como una especie de atajo, para lograr algo que es delitable, o que es provechoso, algo que parece útil, o que da poder, o que da fama, prestigio, con lo cual aprendemos algo muy importante, que nos enseña Santo Tomás de Aquino, y es que uno siempre peca, porque está buscando algo bueno, ¿qué tal esa frase tan rara? Se la repito, uno siempre peca, porque está buscando algo bueno, pero uno busca algo bueno, de una manera mala, esa es la clave, uno cae en el pecado, siempre buscando algo bueno, pero uno busca algo bueno, de una manera mala, y cuál es la manera mala, por ejemplo, con un atajo, el dinero es una cosa buena, pues sí, con el dinero se pueden hacer, muchísimas cosas muy buenas, con el dinero se puede aliviar hambre, se pueden curar enfermedades, se puede dar techo a mucha gente, el dinero en sí mismo, es una cosa buena, porque representa bienes, bienes de esta tierra, el dinero es una cosa buena, pero si yo busco el dinero, a cualquier costo, si yo busco el dinero, de una manera instantánea, de una manera inmediata, con una retribución pronta, entonces fácilmente, caigo en el pecado, uno siempre cae en el pecado, buscando algo bueno, por ejemplo, la belleza, la belleza es una cosa buena, por supuesto, es un indicador de alegría, es un indicador de salud, es gratificante, la belleza es gratificante, contemplar un rostro hermoso, contemplar un cuerpo hermoso, es agradable, la belleza es algo bueno, pero la persona, la persona que se obsesiona, con la belleza, la persona que busca la belleza, a cualquier costo, entonces pasa por encima, de lo que debería respetar, por ejemplo, si estamos ante una persona, que tiene un hogar, y se deja llevar, por un cuerpo muy hermoso, porque le parece, que ese cuerpo, tiene que disfrutarlo, pues esa persona, va a cometer un pecado, ese podrá ser un pecado, por ejemplo, lo de adulterio, démonos cuenta, como en el pecado, buscamos algo bueno, pero lo buscamos, de una manera mala, eso quiere decir, que nosotros, cuando pecamos, seguimos buscando, un bien, esta es una de las ideas, revolucionarias, entre comillas, de la teología moral, de ese gran maestro, de la iglesia católica, que es santo Tomás de Aquino, siempre que uno peca, uno peca, buscando algo bueno, incluso la persona, que comete, una venganza, está buscando algo bueno, y uno dice, pero que bueno, puede tener una venganza, la venganza, es una búsqueda, desordenada, de la justicia, y la justicia, es una cosa buena, pero cuando uno dice, yo voy a hacer justicia, por mi propia mano, y mi manera de hacer justicia, es que yo le pego, tres tiros a ese desgraciado, en ese momento, uno está buscando, una cosa buena, que es buscar justicia, pero la está buscando, de una manera mala, y la persona, que se suicida, también busca algo bueno, sí, también la persona, que se suicida, porque la persona, que se suicida, está buscando, por ejemplo, un descanso, está agobiado, por la preocupación, está agobiado, porque se siente, perseguido, por las deudas, o se siente, perseguido, por, se siente, perseguido, por ciertos pensamientos, está decepcionado, no aguanta, más la tristeza, la carga de la vida, se le ha vuelto, insoportable, entonces, esa persona, con el suicidio, está buscando, una cosa buena, está buscando, qué, descansar, está buscando, un descanso, pero esa no es, la manera de descansar, por eso afirma, nuestro querido maestro, para esta noche, que es, Santo Tomás de Aquino, por eso afirma, él, que hay en el corazón humano, algo, que nosotros, no podemos dejar de querer, nosotros no podemos dejar de querer, algún bien, y en lo que buscamos, incluso cuando pecamos, estamos buscando, algún tipo de bien, esta es una idea, muy importante, porque por aquí, empieza una sanación, de la autoestima, cuando uno recuerda, los pecados del pasado, pensemos en el caso, de aquella samaritana, que ya había tenido, cinco esposos, y el que tenía ahora, tampoco era su esposo, era una vida desordenada, era una vida, vergonzosa, pero, es muy importante, que esa samaritana, sepa, que en esos distintos matrimonios, estaba buscando algo bueno, lo buscaba mal, pero buscaba algo bueno, seguramente buscaba compañía, seguramente buscaba amor, seguramente buscaba aceptación, entonces, escúchame esta, que es la primera, de las frases liberadoras, del día de hoy, todo pecado, que tú cometiste, lo cometiste, buscando algo bueno, pero algo, bueno, que tú buscabas, mal, entonces, si yo era, un borracho perdido, pues, en ese licor, yo buscaba algo bueno, pero lo buscaba mal, que buscaba en el licor, alegría, por ejemplo, buscaba, sentirme mejor, buscaba superar, algunos de mis defectos, yo era una persona, supremamente tímida, y entonces, ya después del cuarto aguardiente, ya sentía, que podía pelear con cualquiera, entonces, trataba, a través, del licor, trataba de quitarme, esa timidez, trataba de ser, una persona más sociable, estaba buscando, algo bueno, la persona, que se prostituye, la persona, que se droga, la persona promiscua, la persona, que está en las cadenas, de una adicción sexual, esa persona, estaba, buscando, algo, bueno, pero lo estaba, buscando, mal, esta es una idea, muy importante, porque, el Salmo 103, tiene una afirmación, que es profundamente liberadora, y que nos habla, de cómo funciona, la liberación del pecado, por eso es liberadora, mira lo que dice, el Salmo 103, dice que Dios, aleja, de nosotros, nuestros delitos, Dios, aleja, de nosotros, nuestros delitos, Dios, es decir, Dios, tiene un bisturí, con el que es capaz, de trazar la línea, que separa, al pecador, del pecado, el pecado, por supuesto, es una cosa, mala, de acuerdo, pero, el pecador, cayó, en el pecado, buscando, una cosa, buena, la cual, sin embargo, la buscaba, mal, estas afirmaciones, hay que hacerlas, y todavía, lo voy a repetir, con otro lenguaje, y de otra manera, ¿sabes por qué? Porque, una de las estrategias, del demonio, para mantenernos, en el pecado, es hacernos, creer, que nosotros, somos, malos, perversos, e incapaces, de querer el bien, es verdad, que nosotros, somos malos, en la medida, en que hacemos, cosas malas, por eso, también, Jesús dice, en el Evangelio, si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas, a vuestros hijos, esa frase de Cristo, se refiere, a las acciones malas, que tenemos, en ese sentido, somos malos, pero, ten presente, que, cuando nosotros, cometemos, acciones malas, estamos buscando, una cosa buena, aunque la buscamos malo, el enemigo malo, el demonio, está muy interesado, en que nosotros, pensemos, que estamos, atados, al deseo, del mal, porque, si uno, empieza a pensar, que está atado, al deseo, del mal, entonces, uno, se declara, un caso perdido, y cuando uno, se declara, un caso perdido, uno, deja de luchar, y por eso, la persona dice, soy, un promiscuo, la persona dice, soy, un miserable, pero, en realidad, no deberíamos hablar así, la manera, como deberíamos hablar, es esta otra, he cometido, cosas detestables, he obrado mal, ante Dios, me he dejado, engañar, por el pecado, es muy importante, para mí, que tú sepas, que incluso, en el más horrendo, de los pecados, siempre hay algo bueno, que tú estabas buscando, aunque lo estabas buscando, mal, y por eso, es importante saber, que cuando nosotros, nos convertimos, por misericordia del Señor, lo que sucede, es exactamente esto, yo antes, buscaba un bien, pero lo buscaba mal, ahora, busco un bien, y lo busco, bien, hay un canto carismático, que explica esto, de una manera, más sencilla, ese canto carismático, dice, más o menos, de la siguiente forma, gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba, no tenía una vida, como es que dice, estamos muy desafinados hoy, pero una cosa, que dice así, no me acuerdo, que dice así, lo que pasa, es que no me lo sé bien, pero eso dice así, a ver, intento cantar yo, suponiendo, que lo pueda cantar, una cosa, que dice así, gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, pero vino, Cristo, en la luz, de la vida, y dentro de los son, en el que yo quería, pero vino, Cristo, el trato, de la vida, y medio de gozo, en el que yo quería, gracias a Dios, nos salvaron unos cuantos afinados, que hay por ahí, que además se sabe mejor la canción, que yo, esa canción, es lo que estoy tratando de decir, yo buscaba gozo, pero lo buscaba, donde no estaba, yo buscaba paz, pero la buscaba, donde no estaba, yo buscaba alegría, pero la buscaba, donde no estaba, yo buscaba autoestima, yo buscaba justicia, siempre estamos, estamos buscando, cosas, buenas, pero a veces, las buscamos, donde no están, y eso es buscar, mal, y esa misma canción, nos ayuda a entender, que es lo que hace Cristo, lo que hace Cristo, es llegar a tu vida, y decir, a ver, estimado Señor, Juan Perico, de los palotes, he notado, que usted busca alegría, pero usted la busca, donde no está, usted la está buscando, porque cree, que es más fácil, o que es más rápido, o que es más intenso, encontrarla ahí, pero la está buscando, donde no es hermano, ese es el lenguaje, que trae Cristo, usted está buscando, algo bueno, pero lo está buscando, donde no es, lo está buscando mal, y por supuesto, eso, que usted encuentra, cuando se droga, o eso que usted encuentra, en su adulterio, o eso que usted encuentra, en el licor, o eso que usted encuentra, en la venganza, eso que usted encuentra, es un engaño, tiene la fachada, de alegría, tiene la fachada, de paz, por ejemplo, muchas personas, están buscando, hoy la paz, a través de métodos, orientales, a través de la meditación, trascendental, a través del yoga, están buscando, algo bueno, si, voy a llorar, si una persona, está buscando, la paz interior, está buscando, algo bueno, pero si se pone, a buscarlo allá, donde el maharashi, y se va, donde el maestro, del hombre raro, y un punto, aquí en la frente, entonces, ¿qué pasa? que supuestamente, va a encontrar paz, pero el precio, que el demonio, le va a hacer pagar, por esa falsa paz, es mucho peor, que el conflicto, que quería resolver, tengas en cuenta, una cosa, esto es muy importante, para mí, muy importante, tengas en cuenta, una cosa, que cuando nosotros, buscamos mal, siempre hay alguien, dispuesto a engañarnos, si una muchacha, por ejemplo, dice, yo quiero encontrar, compañía, yo quiero encontrar, amor, yo quiero encontrar, y sale así, al mundo, sale así, a la vida, siempre encontrará, siempre encontrará, quien le diga, ah, tú lo que estás buscando, es amor, no te preocupes, mamita, si amor, es lo que yo tengo, yo tengo amor, para darte en cantidades, viene el engaño, el engaño, a ver si logramos organizarnos, que el Espíritu Santo, me ayude, con lo que estoy tratando de decir, y que ayude los oídos, y los corazones, lo que hemos visto es, definición del pecado, darle la espalda a Dios, por volverse, hacia las cosas, hacia las criaturas, hacia lo creado, le damos la espalda al creador, por buscar lo creado, ¿por qué? porque creemos, encontrar un atajo, para disfrutar mejor, de la posesión, y uso de las cosas, creemos, que va a ser más rápido, que va a ser más fácil, o que va a ser más intenso, esos son los, esos son los tres engaños, más comunes, y entonces, nosotros cometemos pecado, pero lo que estamos buscando, en el pecado, es una cosa buena, solo que la buscamos mal, y la redención, consiste, en que llega Cristo, a nuestra vida, y entonces, nos muestra, que eso que estamos buscando, si es bueno, pero que no lo vamos a conseguir, con la fachada mentirosa, del pecado, porque el pecado, es una fachada mentirosa, y esa fachada mentirosa, es la que cae, por ejemplo, cuando la persona, se da cuenta, yo creía, que mi novio me amaba, pero en realidad, me estaba usando, ahí cae, la fachada mentirosa, y cuando cae, la fachada mentirosa, la persona, siente una tristeza, más grande, de la que tenía, se siente estafado, o la persona, que se droga, yo creía, que había encontrado, alegría, pero cuando despierta, de esa, ensoñación, de ese viaje, de esa experiencia, de droga, cuando la persona, despierta, cuando vuelve, otra vez, en sus sentidos, entonces, se da cuenta, que está peor, que cuando, no se había drogado, y así, con los demás pecados, entonces, el pecado, nos esclaviza, porque nos ofrece, bienes, si nos ofreciera, males, nadie pecaría, pero nos presenta, esos bienes, como más inmediatos, como más fáciles, o como más intensos, y nosotros, por tener, eso que queremos, por poseerlo, más rápidamente, más fácilmente, o más intensamente, entonces, seguimos ese camino, pero es una mentira, entonces, somos engañados, ese es el engaño, número uno, pero hay un engaño, número dos, y un engaño, número tres, para sus apuntes, el engaño, número uno, es, que el pecado, se presenta, ante nosotros, como, un atajo, que nos va a dar, de manera más rápida, más fácil, y más intensa, el bien que queremos, ese es el engaño, número uno, ahora viene, el engaño, número dos, el engaño, número dos, lo produce, el demonio, de la siguiente forma, te das cuenta, que te fue mal, te das cuenta, que no lograste, realmente, ese novio, no sirvió, pero debe haber, muchos otros, que si sirvan, entonces, el engaño, número dos, es, buscar, un desquite, con un nuevo pecado, como la persona, que bebe mucho, para olvidar, que quieres olvidar, que soy un borracho, entonces, la repetición, del pecado, se presenta, como una especie, de desquite, del pecado, y ese es el engaño, número dos, eso le puede suceder, fácilmente, a la persona, que dice, un clavo, saca otro clavo, entonces, me fue mal, con esta persona, y la manera, de corregir, esa sensación, de estafa, porque me estafaron, es, buscar otra relación, y de esa otra, y de esa otra, ese es otro engaño, ese es un engaño, para que continuemos pecando, ese es el engaño, número dos, ojo, engaño, número uno, ¿cuál es? vas a tener, el bien, que quieres, de manera, más rápida, más fácil, y más intensa, si haces esto, ese es el engaño, número uno, el engaño, número dos, entonces, te sientes mal, pues espérate, un clavo, saca otro clavo, entonces, repite la misma experiencia, vamos a cambiar, estos pequeños detalles, y, vas a recaer, en el fondo, en lo mismo, o en otro pecado, parecido, como la persona, que sale de una adicción, y se mete en otra, deja el alcohol, y se mete en la droga, o deja la droga, y se mete en el juego, las adicciones, juegan entre ellas, también, entonces, el engaño, número dos, es, creer, que la satisfacción, de un nuevo pecado, compensa, la decepción, de un pecado viejo, escriba, por favor, eso, que no me va a volver, a salir esa misma frase, dentro de un rato, el engaño, número dos, es, creer, que la satisfacción, de un pecado nuevo, va a curarme, de la decepción, de un pecado viejo, y es impresionante, esto, como se repite, en el mundo, es impresionante, por ejemplo, yo podría dar, toneladas de ejemplos, es que, esto duele, en el alma, mire, por ejemplo, lo que se le dice, muchas veces, a la mujer, si el hombre, que usted ama, le ha sido infiel, sea infiel, usted también, es decir, compense, con un pecado nuevo, la herida, que usted siente, del pecado viejo, ese es el engaño, número dos, si logramos, desenmascarar, estos engaños, avanzamos, en la libertad, engaño, número uno, yo, te voy a dar, el bien, que tú deseas, pero te lo voy a dar, más rápido, más fácil, y más intenso, si haces esto, engaño, número dos, te fue mal, verdad, pero, no te preocupes, el, 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 placer, la satisfacción, que lograrás, con este nuevo pecado, va a compensar, la decepción, del pecado viejo, ese es el, engaño, número dos, ahora vamos, con el engaño, número tres, estamos aquí, esto se parece, bastante, un exorcismo, más de lo que tú crees, estamos aquí, con el tercer engaño, sacándolo a luz, a la luz pública, a la luz de Cristo, engaño, número tres, cuál es el engaño, número tres, es este, después de que la persona, ha repetido muchas veces, muchos errores, por ejemplo, lleva mucho tiempo, en la droga, mucho tiempo, de alcohólico, mucho tiempo, de iracundo, de promiscuo, de mentiroso, de envidioso, de resentido, entonces, viene el engaño, número tres, el engaño, número tres, es el comienzo, de la desesperación, y se puede formular, con la siguiente frase, en realidad, tú no vas a cambiar, en realidad, ya tú eres así, ese es el engaño, número tres, y este engaño, se lo traga, mucha gente, y se lo cree, mucha gente, es que yo ya soy así, es que yo, yo ya tengo, esa manera de ser, y ese engaño, número tres, lo que pretende, es que nosotros, ya ni siquiera, luchemos, por cambiar, el engaño, número tres, es puro veneno, y tiene como objetivo, paralizar, tu capacidad, de respuesta, tiene como objetivo, llevarte, finalmente, a la desesperación, tiene como objetivo, empezar a acabar, tu tumba, espiritualmente hablando, entonces, el engaño, número tres, es, yo aunque quisiera, ya no puedo cambiar, yo soy así, en realidad, yo soy la oveja negra, en realidad, yo soy un caso perdido, este es el engaño, número tres, como soy obsesivo, un profesor obsesivo, yo mismo, entonces, vuelvo y repito, primero, segundo, y tercer engaño, así no aprendamos, más hoy, tenemos que aprender, estos engaños, primer engaño, yo le voy a dar, el bien que usted quiere, pero se lo voy a dar, más rápido, más fácil, y más intenso, si usted hace esto, así es como nos atrapa, segundo, se siente mal, le fue mal, que pesar, pero le tengo, una solución, peque, de nuevo, entonces, la satisfacción nueva, va a compensar, por el pecado viejo, ese es el segundo engaño, tercer engaño, después de que usted, ha repetido mucho, ese ciclo, y después de que usted, siente, que ya ni siquiera, le apetece pecar, entonces, viene el tercero, la desesperación, y el tercer engaño, entonces es, ya usted no va a cambiar, ya usted es un caso perdido, ya no hay nada más que hacer, pero esa desesperación, entonces, viene otro engaño, dentro del engaño, dentro del tercer engaño, hay otro engaño metido, que se llama cinismo, puesto que usted, no va a cambiar, entonces, defina usted, lo suyo, como su estilo, su manera, es decir, enorgullezcase, de lo que usted es, ese es el cinismo, ustedes recuerdan, que en el libro del Génesis, se habla de dos árboles, uno es el árbol, de la ciencia, del bien y del mal, y el otro, es el árbol de la vida, nuestros primeros padres, según el estilo, del relato, pecaron, comiendo del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, que según la interpretación, de numerosos, numerosos, teólogos y santos, significa, la pretensión, de definir por uno mismo, lo que es bueno, y lo que es malo, ese es, el engaño, que está metido, dentro del engaño número tres, el engaño número tres, es, ni siquiera luche, porque ya no lo va a poder cambiar, pero dentro de ese engaño tres, está metido otro engendro, asqueroso, que es el cinismo, puesto que usted, no va a cambiar, declare, declare como bueno, lo que usted pensaba, que era malo, no preste atención, a los que dicen, que usted está pecando, simplemente, usted es distinto, y usted, lo que tiene que hacer, es sentirse feliz, así como es, como quien dice, puesto que va a seguir robando, entonces, organice la marcha, del orgullo, de los ladrones, nosotros robamos, y somos los mejores ladrones, y utilizo deliberadamente, la palabra marcha, parade en inglés, la marcha, la marcha del cinismo, entonces, es cinismo, que el presidente, de los Estados Unidos, de América, dice, en un discurso público, que Dios bendiga, a planet, parenhood, plan to parenhood, y plan to parenhood, es la institución, abortista, más espantosa, de los Estados Unidos, y el presidente, de Estados Unidos, pide una bendición, para la institución, que aborta más, en Estados Unidos, ese es el cinismo, de ese cinismo, habla el profeta Isaías, hay de aquellos, que llaman bien, al mal, y mal, al bien, entonces, ese es el engendro, que está metido, dentro del tercer engaño, el tercer engaño, es ya, esto no se puede cambiar, ese tercer engaño, es tan pegajoso, es que realmente, estas cosas, son satánicas, o sea, ustedes saben, que no hay que ser dramático, con estas, con estos temas, pero esto es puro, esto es completamente satánico, entonces, el tercer engaño, por ejemplo, utiliza este tipo, de recurso, mire, hacia allá, va la historia, yo he seguido, de cerca, las noticias, toda la presión, que se ha hecho, en el Reino Unido, para lograr, la aprobación, del matrimonio, y una de las cosas, que me llama la atención, son los argumentos, que se presentan, por ejemplo, cuando dice Cameron, el primer ministro, dice, es importante, que Gran Bretaña, es importante, que el Reino Unido, escoja, de que lado, de la historia, quiere estar, es decir, está presentando, como un hecho, la llegada, de ese pecado, la institucionalización, de esa forma, de vida, está queriendo, institucionalizar eso, y lo está queriendo, presentar, como una cosa, que forzosamente, va a suceder, cada vez, que uno piensa, que es forzoso, que se despenalice, el aborto, que se destruya, el matrimonio, cada vez, que uno piensa, que es forzoso, que en todos los países, se repitan, los mismos esquemas, uno está, en las garras, del tercer engaño, pero por supuesto, debajo, de esos tres engaños, está, el macro engaño, y el macro engaño, es lo que he llamado, en otras predicaciones, la gran mentira, y la gran mentira es, tú no puedes ser de Dios, y ser feliz, esa es la gran mentira, si tú escoges servir a Dios, vas a ser amargado, si tú escoges servir a Dios, vas a perder tu felicidad, si tú quieres ser feliz, dale una patada a Dios, y sácalo de tu vida, ese es el macro engaño, entonces, lo que yo quiero, que te quede claro, es la manera, como esto funciona, aquí en la pantalla, en la pantalla de tu mente, mira lo que te voy a dibujar, abajo, está el macro engaño, el macro engaño es, no se puede servir a Dios, y ser feliz, si escoges servir a Dios, la ley de Dios, va a ser muy pesada, no vas a ser libre, no vas a estar contento, no vas a realizarte, no vas a alcanzar tu plenitud, por consiguiente, por consiguiente, tienes que desechar a Dios, y tienes que escoger tú, el lugar de Dios, tienes que ponerte tú, en el lugar de Dios, ese es el macro engaño, completamente satánico, absolutamente satánico, es la pura rebeldía, del demonio, ese es el macro engaño, sobre ese macro engaño, están montados, los tres engaños, que antes dije, el primero es, tú quieres algo bueno, yo te lo doy más fácil, más rápido, y más intenso, engaño número uno, te fue mal, con un pecado que cometiste, no te preocupes, la satisfacción de un nuevo pecado, te va a hacer olvidar, la decepción del pecado anterior, y luego el tercer engaño, y ese tercer engaño, ya sabemos cuál es, ese tercer engaño es, mira, realmente tú eres así, acéptalo, eres así, lo que tienes que hacer, es salir a la calle, y hacer una marcha, soy así, soy así, soy feliz, declarate feliz, declara que lo tuyo, es bueno, pon tu palabra, por encima de la palabra de Dios, pon tu ley, por encima de la ley de Dios, pon tu voluntad, por encima de la voluntad de Dios, dale una patada, a ese Dios, termina de sacarlo de tu vida, ¿quién puede estar aconsejando eso? si no es el príncipe de las tinieblas, entonces, ahí vemos la estructura del pecado, ahora tenemos que pasar a la parte, la parte bonita, porque esta parte es muy fea, ahora pasemos a la parte bella, ¿cómo destruye Cristo esos engaños? porque claro, esos engaños son los que nos llevan a pecar, y esos engaños son los que nos esclavizan, y esos engaños son los que hacen que repitamos una y otra vez las mismas faltas, esos engaños, ¿cómo nos libera Cristo de ellos? primero, el primer engaño era, yo te voy a dar, bienes de una manera más intensa, más fácil, más rápida, Cristo nos libera de ese engaño, mostrando las consecuencias del pecado, pero sobre todo y mucho más, otorgándonos la dulzura, de su consuelo, de su misericordia, de su presencia, por eso es tan importante, tan importante la sanación, por eso es tan importante la experiencia de ser amados, ayer les propuse que compusiéramos un canto carismático, en el que la gente flotaba en misericordia, la gente flotaba en amor, por eso es tan importante, que la gente tenga experiencia, de ser amada, como decía Catalina de Siena, hasta enloquecer, es muy importante, porque la persona, óyeme bien, la persona que se siente amada, hasta el extremo, como dice Juan capítulo 12, la persona que se siente amada, hasta el extremo, no cae en el primer engaño, porque ya tengo, como dice San Pablo, las arras, ya tengo la prenda, de todo lo que Dios me va a dar, o sea, imagínate una persona, que está en terrible soledad, en un país extranjero, pero tiene un anillo de compromiso, que le ha dejado el novio, que le dice, dentro de tres meses nos vamos a casar, y le ha pedido la mano, para que se casen, y le ha dejado un anillo precioso, como señal de su promesa, estoy seguro, que esa muchacha, con ese anillo, en su mano, y con el recuerdo, de esas palabras, tiene mucha fuerza, para sostenerse, en medio de la soledad, del lugar donde se encuentra, eso es lo que hace, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo, es como esas arras, es ese adelantico, que Dios nos da, es ese consuelo, es esa deliciosa misericordia, que destruye, el primer engaño, porque la persona, que ha llorado, de alegría, por el amor de Dios, porque se ha sentido amado, hasta el extremo, esa persona, ya no le cree a Satanás, cuando Satanás dice, te voy a dar más rápido, te voy a dar más intenso, te voy a dar más fácil, lejos de mi Satanás, lejos de mi el pecado, no me interesa, esa voz mentirosa, yo le creo, a aquel, que me ha amado, hasta el extremo, por eso es tan importante, lo primero, sentirse amado, hasta el extremo, segundo, el segundo engaño, es pretender, reparar un pecado, con otro pecado, por ejemplo, corregir el pecado, de la violación, con el pecado, del aborto, ahí está pintado, el demonio, eso es demoníaco, es que me da, iba a decir, que me da vergüenza, pero no me da vergüenza, decirlo, es así, y es muy importante, que entendamos, que ese tipo de crímenes, huelen a infierno, huelen a azufre, es muy importante, que lo entendamos, entonces, la idea, de que voy a reparar, un pecado, con otro pecado, la idea, de que voy a encontrar, satisfacción, para mi ego, cometiendo un nuevo pecado, esa idea, la destruye Jesucristo, como la destruye, ofreciéndonos, su amistad, permanente, lo que tiene, que permanecer, en mí, no es mi satisfacción, egoísta, sino la dulzura, de su amistad, donde me ofrece, Cristo, su amistad, permanente, lo ofrece, por lo menos, en dos pasajes, bellísimos, Juan capítulo 15, Mateo capítulo 28, en Juan capítulo 15, nos dice Jesús, con un tono de voz, que es mitad, orden, y mitad, súplica, nos dice Jesús, permanecer, en mí, permanecer, en mí, que nos está diciendo, Jesús, con eso, nos está diciendo, que nosotros, no tenemos que buscar, consuelo del pecado, en un nuevo pecado, sino tenemos que buscar, sanación del pecado, permaneciendo en él, y eso es bellísimo, también, en ese tono, nos dice, la primera carta de Juan, el que renace de Dios, el que ha nacido de Dios, y no peca, pero hay que permanecer, en él, entonces, como destruye Cristo, el primer engaño, dándonos la sobreabundancia, de su dulzura, y su misericordia, y su sanación, como destruye Cristo, el segundo engaño, ofreciéndonos su amistad, e invitándonos, a permanecer en él, viene el tercer engaño, tú eres un caso perdido, tú ya no vas a cambiar, asume lo que eres, y que tristeza, que hay ciertas corrientes, de psicología, gracias a Dios, no tiene nada que ver, con lo que ofrece, nuestro querido, hermano y amigo, Eduardo, pero hay psicólogos así, como lo que voy a decir, que consideran que, lo que hay que decirle, a muchos pacientes, es que asuman lo que son, asuma usted lo que es, sobre todo, en los temas de sexualidad, no asúmalo, usted es así, lo único que le queda, es salir a marchar, por la calle, decir, soy así, 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 y cuál es la, manera de Jesús, liberarnos de ese engaño, mira estas frases, el hijo del hombre, ha venido a buscar, y a salvar, lo que estaba perdido, mira esta frase, quien de ustedes, si tiene, 100 ovejas, y pierde una, no deja 99, por ir a buscar, la que se ha perdido, o mira este otro texto, había un hombre, que tenía dos hijos, y un día, el hijo menor, le dijo, dame la parte, de la herencia, y me voy, y tú sabes, de qué estoy hablando, y esa parábola, cuando uno piensa, mi papá Dios, me está esperando, entonces no soy, un caso perdido, mi papá, me está esperando, esa frase, puede salvar, muchas vidas, mi papá, me está esperando, salía el papá, y se asomaba, para ver, si volvía el hijo, mi papá, me está esperando, entonces, el tercer engaño, muere, porque el tercer engaño, es que ya no puedo cambiar, y que soy un caso perdido, pues si yo era un caso perdido, ahora llámeme, un caso encontrado, porque me ha encontrado, el buen pastor, porque me ha encontrado, el que me ha amado, porque me ha encontrado, el que me supo esperar, yo soy un caso encontrado, eso es lo que yo soy, fíjate como le vamos quitando, los engaños al enemigo, si ves, ahí cae el tercer engaño, cuando ya cae el tercer engaño, ya queda a la vista, el macro engaño, y el macro engaño era, no se puede ser feliz, sirviendo a Dios, y entonces escuchamos a Jesús, que dice, yo les voy a dar una alegría, que nadie se la va a poder quitar, y entonces uno dice, el macro engaño, ya no tiene poder sobre mí, para mí lo bueno, es estar junto a Dios, dice el Salmo, hacer del Señor, mi refugio, para mí lo bueno, es estar junto a Dios, ese es mi deleite, por eso hermanos, que hemos aprendido, en esta última enseñanza, hemos recordado, según la definición, de San Agustín, que es el pecado, hemos visto, porque uno peca, uno peca, porque hay cuatro engaños, tres grandes, y uno gigantesco, que le sirve de piso, a los otros, y hemos revisado, cuáles son esos cuatro engaños, y luego hemos visto, como Cristo, como Rey victorioso, pelea, y destruye, a esos cuatro engaños, y cuando se destruyen, esos engaños, entonces uno dice, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, vaya preparando esa canción, porque tenemos que cantarla ahorita, esa es la canción, que te voy a cantar ahorita, que ya si será bien cantada, y esa es la realidad, y el que gusta, el que saborea, esa libertad de Cristo, el que siente, ese gozo de Cristo, entonces dice, ahora sé, lo que significa ser libre, y ahora, no tengo más dueño, no tengo más amo, no tengo más señor, que mi señor Jesús, por eso San Pablo, firmaba sus cartas, yo soy el esclavo de Cristo, dulos tú, y tú, yo soy el esclavo de Jesucristo, yo no tengo más señores, él es mi señor, a él la gloria, por los hijos, amén, amén, amén.